Iniciamos el desarrollo de las noticias. El gobierno resolvió mantener hasta el 20 de este mes las medidas dispuestas para frenar el avance del COVID-19 que vencían el próximo domingo. Las medidas que se mantienen son la suspensión de todos los espectáculos públicos, fiestas y eventos sociales de características similares. También la exhortación al cierre preventivo y provisorio de las plazas de comida de los shopping centers. Además, se mantiene el cierre de las oficinas públicas de la Administración Central y el cierre de los casinos dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas y la exhortación al cierre de los casinos privados.